Me gusta como tu mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar, se aprende el party, que tu sentime que te la pone a matar. Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo. Todos los argentinos me estén grabando, leyendo la piedra, los chamos, vizendo. Te ganto por este equipo que más ríjense, te indones de mi casa. Pégale con todo. Pégale con todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos bien, no va a pasar en el cerebro En el tema que te quita la estrella Tienes los perros y el poste no vena Es un palacio Pega eso todo 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 Pégale, 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 pégale con todo. Yo quiero pégame contigo, contigo yo quiero bailar. Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con todo, 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 todo. ¡Suscríbete!